Soy Leo y tengo ocho años y vivo en el lago de los tres. Soy fanático del fútbol y cuando sea grande quiero ser un futbolista profesional. Mi papá siempre me dice que practique mucho. La cancha que teníamos era de tierra y cuando llovía se inundaba. Jugábamos en el lodo, se nos mojaban todos los zapatos. Y mi mamá me regañaba por llegar todo chuco a la casa. Hablábamos con mis amigos que sería chivo tener una cancha como las que vemos en la tele. Con metas de verdad, grabar donde nos vieran jugar, pero pensábamos que eso era imposible. Hoy tenemos una cancha muy bonita y yo la veo como un estadio. Ahora mis amigos y yo podemos jugar en una cancha de verdad y hacer nuestro sueño realidad. Gracias por ver el video.